Noticias Universal. La policía de Ottawa ha confirmado que dos personas han muerto en el marco de los tiroteos registrados este miércoles en el Parlamento y sus inmediaciones, incluidos el soldado tiroteado junto al monumento a los caídos y un hombre sospechoso de haber realizado los disparos. La policía ha aclarado, a través de un comunicado, que no hay ningún detenido en estos momentos, aunque existe una operación en curso para tratar de localizar a otras personas que hayan podido estar implicadas en estos sucesos. La zona centro de Ottawa permanece completamente cercada por las fuerzas de seguridad, que han desplegado un amplio operativo para tratar de localizar a varias personas después de que un miembro de las fuerzas canadienses fuese tiroteado junto al monumento a los caídos. Tras este ataque, el presunto tirador se habría refugiado en la sede parlamentaria, que ha quedado bloqueada. A pesar de que fuentes de los servicios de seguridad habían informado de un tercer tiroteo en un centro comercial cercano, la policía de Ottawa lo ha desmentido en su nota. Las autoridades han pedido a la población que permanezca fuera de la zona centro mientras la investigación continúa. Si trabajas en un edificio del centro, sigue las instrucciones de los propietarios, ha instado la policía.